Ayer mismo se lo decía, recogieron los periódicos, no sé si hoy, los de la prensa, pero cosas de ellos, online. Les dije a los estudiantes, vayan a las obras, a votar por quien quieran, que ustedes voten por quien quieran. Yo no estoy en un proyecto de atarde a nadie, no me impongan. Yo simplemente estoy siendo coherente con mi curso moral. Pero yo no quiero que ustedes voten en blanco. Yo quiero que ustedes voten por Andrés Manuel, por lo que den, pero voten por Andrés Manuel. El tema, el tema, el tema, es que el movimiento no puede pronunciarse, el movimiento está hecho por muchas gentes, la mayor parte de esas gentes son un par de ustedes, la mayor parte del movimiento va a votar por Andrés Manuel, estoy casi seguro. Pero también hay otras gentes que son como yo, pero también hay otras gentes que vienen de otras partidas, de otras experiencias, y son tan ricos, que el tema de nosotros es un tema moral, es el tema de las víctimas, que nadie ha tocado. Parece que en este país, por desgracia, los candidatos, en el último debate, los 60 mil muertos no existían. La emergencia nacional no existía, el problema de las drogas que está ocasionando esta guerra no existía, no hay posicionamiento frente a eso. Los 20 mil desaparecidos no existen, los descuartizados no existen, el país localizado por el crimen organizado no existe. Nosotros estamos con eso, hemos acompañado, nos abrazado, y no queremos que siga sucediendo. Nuestra posición es moral. Y si tendremos que decir, y por eso nos mantenemos al margen de una posición política como movimiento, porque este no es un asunto nada más de calderón, se va a ir calderón, y el problema ahí va a estar, y el problema de los desaparecidos va a estar, y el problema del dolor va a estar, y el problema de la impunidad va a estar, y el problema de la injusticia va a estar, y se los vamos a demandar, que de quien quede, nuestra posición es moral. Gracias.